¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, así es, les traigo otra recomendación, otro restaurante que visitar, así es, el día de hoy estamos en Quinta Las Flores, este restaurante se encuentra sobre la carretera Córdoba-Sabana Larga, he visto algunas fotos, he visto algunas recomendaciones y me dicen que es un restaurante muy muy familiar, así es, puedes venir con tus hijos, con tus sobrinos, con tus papás, con tus hermanos, con quien quieras y la vas a pasar de maravilla, porque también tiene juegos para niños que la mayoría pues ya son papás como yo. Bueno banda, les voy a traer este restaurante para que lo vean, para que lo disfruten, para que se decidan venir, así que sin más que decir, vamos al restaurante Quinta Las Flores. Bueno amigos, ya estamos adentro del restaurante Quinta Las Flores y de verdad está muy muy hogareño, muy muy familiar, hay juegos en la parte de atrás y de verdad es un ambiente bastante bastante fresco, este restaurante se me hizo muy muy agradable para traer a tu familia, para traer a tus hijos, para traer a tus sobrinos, de verdad, tienen un brincolín y un inflable que pues se pueden pasar el rato muy muy agradable en lo que tú comes. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció? Bueno pues se nos tocó venir aquí, les recomiendo este lugar, está muy bonito, está muy fresco, o sea hace mucho calor pero aquí está fresco, aparte está muy bonito, hay muchos, bueno hay un brincolín y no sé cómo se llama, un inflable para los niños. Bueno amigos, vamos a ver qué pedimos y qué es lo que nos recomiendan para empezar a probar. Miren, tenemos caldo de camarón, chifachole, arroz a la tumbada, hay mondongo, pozole, está todo muy bueno, tenemos arracheras, cecinas, viene acompañada con arroz, frijoles, pico de gallo y nopales, tenemos también camarones, al gusto, a la mantequilla, al mojo de ajo. Bueno, pero algo así que caracteriste Quinta Las Flores, el mondongo, esto es de aquí de Quinta Las Flores, tienen que probarlo, el mondongo está muy bueno, se acompaña con tortilla de manos, tortillas hechas de manos, calientitas. Bueno yo quiero el mondongo, vamos a probar la especialidad que nos están recomendando, vamos a ver qué tal está. Está aquí. Bueno amigos, ya nos trajeron acá lo que es la recomendación de la casa que es mondongo. Oh, uff, miren nada más este mondongo, pero les quiero enseñar esto que pidieron ellos que es espagueti a la bolonesa, miren, de verdad que un platillo muy muy bien visto, pero vamos a darle ahorita la prueba del sabor, ya saben que no nos vamos sin probar todo lo que se nos hace delicioso en algún restaurante, así que vamos a probarlo. Y miren estos camarones, estos camarones, estos camarones son al mojo de ajo, miren, también se pidió unas tostaditas que, uff, miren, uff, de verdad que se me antojaron a mí esos camaroncitos, esas tostaditas, uff, miren nada más. Esos camaroncitos, de verdad se ve bastante, bastante rico, uff, miren nada más, pero también buenas las tostaditas. Bueno amigos, pues vamos a probar estos camarones al mojo de ajo que yo me pedí, quería darles un punto que estoy acá. Bueno, pues como sabrán, ven que pues a esto nos dedicamos para grabar el video. Este, una vez ya pedí los del mojo de ajo y son como los ajos rebanaditos así, como que, no sé, como que doraditos. Y estos camarones son al mojo de ajo, pero es como con el juguito de ajo molido y ya te lo echan acá así, pero pues son diferentes. Cada restaurante tiene su propia forma de hacer los camarones, la comida y diferentes razones. Pero vamos a probar estos ricos camarones y a ver qué tal saben. También están muy sabrosos. Están como caldositos. Y eso es este, lo que da más sabor. Bueno amigos, ya probaron los camarones al mojo de ajo. Y como dice ella, cada restaurante tiene su forma de hacer sus platillos. Esto es como la cheve, miren. Cada restaurante tiene su forma de hacer micheladas. Cada restaurante tiene su forma de hacer los platillos. La verdad, estos camarones al ajillo están muy, muy ricos. Pero bueno, ahorita vamos a probar lo que son las tostadas. Miren, estas tostaditas de camarón. Vamos a darles la prueba, de verdad, sí. Te dan bastantes, bastantes camaroncitos, el aguacatito y uff. Yo no les voy a echar salsa, pero también te dan tu salsa machita. Pero uff, ya se me hizo agua a la boca. Mmm, 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 mmm. Las tostaditas de verdad están muy, muy buenas. Se puede sentir el camarón fresco, de verdad. Que este lugar está muy, muy bonito. Aparte, miren, toda la naturaleza que hay alrededor. Como les digo, allá también hay juegos para que los niños se diviertan. Y te dejen comer en paz. Porque la verdad, luego los niños no dejan comer. Miren, este tiene garbanzos. Aquí miren, si pueden ver. Uff, miren. De verdad, esto le da un sabor muy, muy bueno al mondongo. No lo había probado mondongo con garbanzos. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. Uff, miren. Bueno, agarramos un poquito de pancita, un poquito de garbanzo y va para adentro. Mmm, 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 mmm. De verdad la pancita bien cocidita. Eso es lo que cuenta. Porque de verdad he probado algunos. Ve, están un poquito duras la pancita. Esto está bien, bien cocidita en su punto. De verdad, este se merece un 10. Pero también vamos a probar ahora los camarones. Mire, los camaroncitos al ajillo. Como dice ella, tiene cebollita. Que es lo que más le gustó a ella. Vamos a ver si es cierto. Mmm, 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 mmm. y estos camarones como dice ella es como con juguito de ajo están bastante bastante ricos la cebollita está como caramelizada tiene un sabor dulcecito y con ajo de verdad todo está bastante bastante rico ahora sí de verdad este restaurante me sorprendió bueno amigos espero y les haya gustado este vídeo de verdad todo estuvo muy muy rico este restaurante se llama quinta las flores es 100% recomendado para venir a pasar un gran rato en familia con sus chavitos con sus primos la verdad tienen un brincolín tienen un inflable los niños te van a dejar comer obviamente se van a divertir hay mucha área verde para jugar a la pelota por cierto también venden pelotitas así que vente a dar una vuelta aquí a quinta las flores 100% recomendado nos vemos en el siguiente vídeo en un restaurante o a ver a dónde vamos esta semana bye y 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